Pregúntale al Doc, y en Pregúntale al Doc hoy vamos a hablar sobre nuestro cuero cabelludo. Yo sé que todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido la famosa molesta y la terrible caspa. Y en todas sus expresiones, la que usted se hace así y le sale grasosa, la que simplemente se rasca y le queda, como dice Ronald, con un montón de nieve en la camisa. Y si es negra, peor. Pero bueno, hoy vamos a hablar del por qué se da, cuáles son esos mitos, y por supuesto, lo mejor, la solución para poder curarla. Pero por favor, queremos saberla. Ya. Y tenemos a nuestra dermatóloga Ana María Maya. Ana María, bienvenida al Café de la Mañana. Hola, ¿cómo están? Mil gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Bueno, muy feliz de tenerte con nosotros desde la virtualidad. Sabemos que la caspa es una afectación o es una afección en nuestro cuero cabelludo de resequedad y que se conoce como pitiriasis, algo así. Exacto. Es bueno que hagas esa aclaración porque siempre me gusta, siempre digamos que tenemos ese mito de que la caspa es resequedad, ¿cierto? Como lo vemos, como esas escamas, creemos que es resequedad y es todo lo contrario. La caspa, cuando nosotros sufrimos de caspa, que también es conocida como dermatitis seborreica, digamos como en términos generales, es más que todo por grasa, o sea, todo lo contrario. Quiere decir que el cuero cabelludo está grasoso. Entonces, digamos que es bueno hacer esa aclaración en ese punto y por eso es el nombre que se le da, que es dermatitis seborreica, porque digamos que tiene predilección por esas zonas seborreicas del cuerpo, que son como las zonas más grasosas del cuerpo, entre ellas está el cuero cabelludo. Doc, sobre todo, voy a hablar por las churcas, voy a hablar por las mujeres que somos churcas y que tenemos el pelo seco, que normalmente para que se hidrate hay que aplicar mil cremas, desde el acondicionador, el tratamiento para revitalizar, luego la crema para peinar, que uno no usa un poquito, sino que usa bastante porque hay que hacerlo por mechones y que en ocasiones eso puede ayudarnos a generar caspa, porque lo digo, en muchas ocasiones yo me aplicaba la crema para peinar y no de medios a puntas, como se supone debe hacerse, sino que tenía que echarme también en la raíz, porque si no, Dios mío, ¿quién me amparaba a mí con este pelero? Entonces, ¿cómo hacer, por ejemplo, para poder controlar esa aplicación y evitar que haya tanta grasa en mi pelo y, pues por ende, también la caspa? Digamos que ahí sí es difícil, es complicado, porque como les venía diciendo, pues sí es un problema como degrasa en el cuero cabelludo, ¿cierto? Y si le echamos de pronto aceites, mascarillas, cremas para peinar, todo eso en el cuero cabelludo, digamos que eso sí puede predisponer a que la caspa se alborote. Entonces, en ese caso es complicado, uno debería aplicárselo, es verdad, de medios a puntas. Ahí lo que no pudiera hacer, aunque también es difícil, es lavarse el pelo, ojalá todos los días, o lo más constante posible, para así mantenerlo limpio y limpiar, pues como todos esos productos que pueden estar favoreciendo esa grasa ahí en el cuero cabelludo y predisponiendo a la caspa. Perfecto, bueno, sabemos que esa afección realmente es muy incómoda. Yo creo que sí, la verdad, verlo y tenerlo, sí, la verdad, como complica el día a día. Pero mucho se ha hablado de la sensación seborreica, que es también una palabra bastante despectiva, algunos mitos, pero sí, realmente queremos conocer como realmente qué es, qué es la caspa y cómo se produce. Así que vamos a ver en pantalla también, Damaris, algunos mitos de que la gente también ha estado como opinando frente a este tema también. Me voy entonces por esta primera caja. Vámonos con este primer mito. ¿Qué dice? Doc, la caspa aparece porque no te lavas el cabello. ¿Verdad o falso? Bueno, digamos que en cierta medida, verdad, no quiere decir que no me voy a lavar el pelo, entonces a todo el mundo le va a dar caspa si no se lava el pelo, no. Pero si hay una predisposición para uno sufrir de dermatitis seborreica, no lavar el pelo constantemente sí puede empeorar la caspa o alborotarla o despertarla o hacer una crisis de dermatitis seborreica. Entonces, digamos que este mito, entre comillas, sí es verdadero, o sea, no lavarse el pelo, sí empeora la caspa, pero no es porque a todo el mundo le vaya a dar caspa, sino a alguien que tenga esa predisposición para hacerla. Muy bien. Bueno, parece pues, Ronald, vámonos por la segunda caja. Y veamos cuál es ese mito. Doc, usar gel. ¿Provoca caspa? Bueno, ahí también lo que ya estábamos medio conversando ahorita y es que pues lo ideal es que estos productos para el pelo se aplicaran de medios a puntas. Obviamente en hombres es más difícil porque pues tienen el pelo normalmente mucho más corto. Sí. Pero sí puede empeorar un problema de caspa. O aquí vuelvo a lo mismo. No es que el gel como tal cause la caspa, sino que si yo tengo una predisposición a hacer una dermatitis seborreica y además le echo gel y cremas para peinar y mascarillas y cosas y no me lavo el pelo constantemente, sí vamos a tener un empeoramiento, una crisis de dermatitis. Entonces sí puede tener que ver con el empeoramiento de una caspa. Que ese era uno de los errores que yo también cometía cuando estaba en el colegio, que había un tema de moda de que uno se aplicaba muchísimo el gel y pasaba el día y al otro día no me la quitaba y pues obviamente ya eso dejan algunos residuos blancos que llaman la caspa. Vámonos con nuestra caja, Doc. Vamos a ver ese tercer mito sobre la caspa. Ay, este sí es un mito muy popular. La caspa se contagia, no se me acerque porque me prende la caspa terrible. Este es súper bueno porque esto sí es falso completamente y aquí sí me gustaría explicar un poquito y es por qué se da la caspa, ¿cierto? O sea, por qué se da la dermatitis seborreica. Y digamos que normalmente todos los humanos tenemos un hongo en nuestra piel, ¿cierto? Pero es una flora normal de la piel, o sea, a eso le llamamos como la microbiota y normalmente todos lo tenemos. No es una infección, no es un hongo infeccioso. Pero en episodios de estrés, de pronto de trasnochos, infecciones, hospitalizaciones o de que no nos lavemos del pelo muy seguido, de geles, productos como para peinar, el hongo digamos que se despierta y se alborota, ¿cierto? Y esa, digamos que ese despertar de ese hongo va a generar la inflamación que finalmente es la dermatitis en forma de descamación, a veces pica, a veces molesta. Entonces eso es lo que pasa y por eso hay esa creencia de que el hongo pues sí tiene, digamos que la caspa sí tiene relación con un hongo, pero es la flora normal de la piel y es imposible erradicarlo. Lo que hacemos es tratar como de dormirlo con los tratamientos la mayor cantidad de tiempo posible, pero por eso la caspa o la dermatitis tiene crisis y vuelve y vuelve y a veces es muy difícil de controlar. Pero no quiere decir que si yo tengo la caspa entonces tengo el hongo, ¿cierto? Y se lo voy a pegar a alguien que no lo tenga porque todos lo tenemos. Simplemente en algunos se despierta o no se despierta y forma la enfermedad. Ay, Dios. Es importante que se haya aclarado ese mito. No se prende. Así que si usted tiene un novio casposo, no se preocupe, póngale la cabeza que no se le va a prender la caspa. Vámonos con la cuarta. Estamos hablando y yo así como, Dios mío, qué desespero. Le he rascado uno. Vamos a la cuarta. Bueno, los champús anti caspa son la única solución, Doc. Yo creo que hemos visto por redes sociales, incluso en televisión, esos productos que dicen dar la solución a la caspa. ¿Es cierto, sí o no? Entonces, digamos que aquí volvemos al tema de que como es un problema crónico, ¿cierto? Como digamos que todos tenemos ese hongo y ese hongo eventualmente se puede despertar en episodios de estrés, en episodios de trasnocho, en infecciones. Me dejé de labrar el pelo, no sé, dos semanas, se me alborota y se me despierta, ¿cierto? Entonces, sí, digamos que lo primero que debemos identificar es qué factores nos empeoran la caspa y ahí atacarlo, ¿cierto? Pues tratar de no trasnochar mucho, de regular un poquito los niveles de estrés. Todo eso nos ayuda a mantener también controlado, controlada la dermatitis seborreica. Pero sí es verdad que hay muchos tipos de champú que sí nos ayudan a controlar un poquito esa dermatitis porque son champús que tienen antimicóticos o productos como para tratar de volver a dormir un poquito ese hongo que les digo que está un poquito alborotado en esta condición y sí nos ayuda a bajar como los niveles de inflamación. También hay lociones, o sea, hay muchas cosas, pero no es la cura ni la solución. O sea, sí los necesitamos en algunos casos para controlar los síntomas, pero no quiere decir que entonces yo me aplique el champú, ya se me quitó la dermatitis y ya nunca más me va a volver a dar dermatitis y quede curado. Esto es lo que no pasa. Y a veces también, digamos que el cuero caballudo se acostumbra al mismo champú, entonces toca estarlos rotando, toca dejar como champús de mantenimiento como para tratar de mantener los síntomas un poquito más controlados a largo plazo. Entonces, sí son una medida importante en el tratamiento de la dermatitis seborreta, pero no hay como tal una cura que yo diga que nunca más me va a volver a aparecer la dermatitis solo porque uso el champú. Y es muy cierto esto que acabas de mencionar, que el cuero caballudo genera una cierta dependencia a estos champús porque, de hecho, cuando yo dejo utilizar el champú, me reaparece como la maluquera en el cabello y es precisamente porque ya genera una dependencia con el champú. Vámonos con la última caja que tenemos aquí de mitos sobre la caspa. Y tenemos comer dulces no aumenta el riesgo de tener caspa. Listo, digamos que esto pudiera ser verdadero, o sea, en general en la piel y para mantener la piel sana, obviamente tenemos que alimentarlo saludablemente, eso pues no es un secreto para nadie, ¿cierto? Pues alimentación rica en frutas, verduras, vasita en azúcares, obviamente, en harinas refinadas, todo esto. Entonces, digamos que eso en general aplica para todas las condiciones dermatológicas, ¿cierto? Pero no quiere decir que puntualmente yo me comí un dulce o azúcar o algo y se me va a alborotar inmediatamente la caspa. Digamos que no es uno de los desencadenantes que se hayan como identificado claramente en la literatura médica. Los que les decía que sí de pronto pueden desencadenar crisis de dermatitis o de caspa van a ser sobre todo el estrés físico o emocional, por infecciones, por hospitalizaciones, trasnocho, en términos de alimentos, porque bueno, no es un alimento, pero licor, por ejemplo, tomar licor sí puede, no sé, la noche anterior tomé licor y al otro día se puede alborotar la caspa y la crisis de dermatitis. Entonces, digamos que sí, obviamente debemos tener una alimentación saludable, pero no hay una relación como muy estricta, pues como de estos dos, de estos alimentos con esta condición. No, yo creo que otro mito que es muy, muy usual en la gente es decir que la caspa es una enfermedad, no lo es, ¿no? Digamos que nosotros le ponemos como el título condición, ¿cierto? Porque pues sí está descrito, digamos, como una enfermedad dermatológica, pero más es una condición, por lo que les explicaba, que es algo como crónico del cuero cabelludo. O sea, es como cuando uno tiene, no sé, el tipo de piel grasa en la cara o tengo piel mixta o tengo piel seca, en el cuero cabelludo también funciona algo así y es muy como que yo tengo la condición o la predisposición para que mi cuero cabelludo tenga esta condición, ¿cierto? Entonces, por eso no lo tratamos como tal de enfermedad, pero digamos que sí se maneja parecido, lo que les decía era simplemente que como uno tiene una cura como tal, es como de saber manejar también cada paciente la crisis de la dermatitis, cada vez que me dé la caspa, sabérmela manejar de pronto con el shampoo, alguna loción en especial, manejarle el desencadenante que me generó la crisis y saber cómo tratar de hacer un mantenimiento para evitar que esas crisis sean tan seguidas, ¿cierto? Pero digamos que a veces la dermatitis seborreica en el cuero cabelludo sí se asocia a dermatitis seborreica en otras zonas, por ejemplo, aquí en la nariz, entre las cejas, detrás de las orejas, a veces en el pecho, que eso también son áreas seborreicas del cuerpo, entonces a veces es todo un espectro de síntomas que se asocian y se acompañan pues como entre sí, pero digamos que sí le decimos como condición más que enfermedad. Doc, que se ponga aspirina en la cabeza, que utilice el limón, que póngase un tecito, aceite de árbol de té, que utilice un peine de esos para sacar piojos y con eso se raspa el cuero cabelludo para quitar todos los residuos de caspa que tiene, que utilice la mayonesa, que haga una esencia de cebolla, que haga, mejor dicho, que haga hasta el último remedio que dice la abuela. Son fundamentales, hacen parte de todos esos rituales para poder quitar la caspa o es mejor pues solo los que ustedes como médicos recetan. Sí, entonces a mí personalmente no me gustan mucho los remedios caseros porque no tienen mucha evidencia en la literatura médica, o sea en general no se ha visto y no se ha demostrado que de verdad funcionen y por el contrario a veces como obviamente son productos caseros que vienen casi que desde la cocina a la piel son productos que pueden generar irritaciones, alergias, quemaduras, entonces incluso empeorar la dermatitis, a veces hacen dermatitis de contacto, sobre dermatitis seborreica, entonces en general no recomendamos productos caseros para mejorar esta condición. Y también digamos que a veces lo que tú mencionabas que la mayonesa, aceites, de pronto sus productos muy grasosos, antes pueden ser peores también para el cuero cabelludo y mejorar el ambiente como en el que el hongo crece porque el hongo como les decía, le gusta la grasa, las áreas seborreicas, entonces antes lo despertamos más y él está digamos que más contento ahí, menos tiempo se va a dormir, entonces también es importante saber qué aplicar y qué no. Yo diría que si dejáramos pues como esto de la mano de champús antimicóticos, lociones especiales, pero no intentar productos caseros porque en ocasiones sí pueden antes empeorar la dermatitis o empeorar incluso pues hacer otro tipo de alergias o irritaciones o quemaduras incluso. Muy bien, Doc, yo creo que importante una última recomendación para todas las personas, incluso niños, jóvenes, adultos que están pasando por esta condición. Lo primero es tranquilizarse y entender que es una condición súper común, la mayoría de personas la tenemos, incluso yo sufro de dermatitis seborreica, es tratar un poquito de aprender a manejarla, aprender a controlar las crisis y tratar de vivir el mayor tiempo posible sin crisis, pero es entender un poquito eso, siempre buscar la ayuda de un profesional y tratar de mantener siempre un estilo de vida saludable que nos ayuda a regular niveles de estrés y también regular como estas crisis de este tipo de condiciones. Bueno pues doctora Ana María Maya, dermatóloga, gracias por habernos acompañado en el café de la mañana y por darnos las recomendaciones sobre la caspa.